Vamos a seguir con este proyecto. Esta vez lo vamos a enfocar en el diseño de las ruedas. Lo primero, activamos el cambasen para ver la posición y diámetro de la rueda que está a proporción. En una vista lateral podemos ver la rueda. Entonces vamos a crear una carpeta que se va a llamar rueda. Y lo primero que hay que saber, como esto lo vamos a cortar el láser y el tablero de 3 milímetros, cuántos discos van a conformar la rueda? Si bien tenemos la vista lateral que nos va a indicar el diámetro, acá lo indica el ancho de la rueda que conforma el neumático y la llanta. Entonces una medida muy fácil para saber la cantidad de discos que vamos a ocupar para la rueda es crear un boceto en este plano. Y ahora marcamos un rectángulo y ahí me dice que son aproximadamente 16 milímetros a 15 milímetros. Entonces eso ya sé el ancho que está a proporción en relación al dibujo que tengo de fondo. Entonces tenemos rueda, vamos a crear un nuevo componente dentro de esta carpeta y lo vamos a llamar disco. Y dibujamos el disco teniendo en cuenta que vamos a marcar un plano. Entonces el disco tiene 60 milímetros. El diámetro voy a ocupar como eje 8 milímetros. Y ahora como pueden ver aquí, la rueda tiene unos surcos que son las huellas propias de un neumático cuando estas máquinas están a todo terreno. Entonces vamos a volver a hacer otro diámetro y vamos a hacer esos surcos de vista lateral. Aquí está marcando 3,7 y vamos a bajarlo a 3. Ahora vamos a una línea. Esta línea tiene que ser constructiva. Vamos a otra línea. Y a otra línea en diagonal. Entonces voy a acotar el ángulo que está acá. Dice 9. Yo lo voy a dejar en 7,5. Igual acá. Ok, ahí están los 7,5. Con la letra T voy a recortar lo excedente que también es ese excedente que está ahí. Ahora, esta línea que está en inclinada, en diagonal, tenemos que copiarla X veces, ¿no es cierto? Sobre el diámetro que estoy marcando. Entonces con la herramienta de patrón circular, ¿no es cierto? Aquí marcamos el objeto, que es S. Esa línea, el punto de centro y ahí aparece la cantidad. Entonces uno va aumentando y definiendo de cuántas, por decirlo así, huellas va a tener nuestro neumático. Por ejemplo, vamos a mojar ahí. 12. Ok. Ahora hay que borrar lo excedente. Con la letra T yo podré ir marcando aquí lo que nos sirve, pero también puedo ir barriendo como estoy marcando acá. Ahí, ¿no es cierto? Letra T nuevamente. Entonces vamos sacando lo que nos sirve. En este caso ya es individual. Ahí me equivoqué, control Z. Ahí tenemos nuestro primer disco. Acá también tenemos que limpiar. Entonces hacemos un barrido. Para no ir marcando de uno en uno y ahí estaría limpio. Lo vamos a excluir. Entonces voy a copiar cuatro iguales. Entonces control Z y B. copiar sobre la carpeta de ruedo pegar pegar el nuevo componente lo vamos a llamar anillo ok sobre esta superficie circunferencia acá este anillo lo vamos a mojar aquí justo al borde vamos a agotar el anillo vamos a dejar de ahí y lo vamos a excluir de 3 ok ahí estaría nuestro anillo volvemos al ensamble principal asbullying join anillo con el disco exterior ok ahí tendríamos nuestra rueda construida entonces esta rueda tenemos que obviamente copiarla tantas veces necesitemos bueno eso sería todo por hoy gracias por su atención atención y y y y y y